Hola amigos, hoy aprenderemos con el inspector conciencia algo muy importante, que todos los niños y la actitud deben tener en práctica. El uso de cinturón de seguridad salva vías, así lo hemos podido observar en varios accidentes. Hola amigos, ¿sabes la primera cosa que tienes que hacer cuando enteras un vehículo? Déjame decirles, la primera cosa que tienes que hacer es bajar su cinturón de seguridad. Nunca lo dejes suelto ni lo pases debajo del brazo. O que crezca un impacto que puedes deslizar por abajo de un cinturón. El uso de cinturón salva en dos vidas, la tuya y la bebida. Asegurarle la silla adecuada en sus tareas pesadas.